Bueno, buenos días. Disculpad por el retraso del tráfico. Bueno, voy a sentar. Donos tierra, nos ha hecho retrasarnos un poco. Yo voy a salir muy breve, simplemente dar las gracias tanto al maestro Jordi Sabal como a Mari José Cano, como a Santelmo, por facilitar estos encuentros. Creo que este es el cuarto. Y poco más, porque yo creo que no tengo el interés de escuchar al maestro Sabal. ¿Estamos bien? Y tenemos que darle además las gracias de que hoy quiera aquí estar con nosotros. Yo creo que Jordi Sabal no necesita casi presentación porque todos sabemos o conocemos un poco su trayectoria, pero me he apropiado de una biografía que yo creo que resume bastante bien lo que es su vida. No hace falta, ¿no? Y si me permite, voy a dar solo unas pequeñas pinceladas para centrarnos un poco, aunque supongo que todos ustedes le conocerán. Bueno, Jordi Sabal es una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación. Da a conocer al mundo desde hace más de 50 años maravillas musicales abandonadas en la oscuridad de la indiferencia y del olvido. Dedicado a la investigación de esas músicas antiguas, aunque a él no le gusta ese término y luego lo comentaremos con él, las lee y las interpreta con su viola de gamba o como director. Sus actividades como concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, lo sitúan entre los principales artífices del fenómeno de revalorización de la música histórica. Es fundador de los grupos musicales Experión XXI en 1974, la Capella Real de Cataluña en 1987 y Le Concert de Nación en 1989, con los cuales explora y crea un universo de emoción y belleza que proyecta al mundo y a millones de amantes de la música. Bueno, ha grabado y editado, ya está bien, no quiere. Además de un gran músico es muy humilde. No, no, esto lo puede leer cualquiera de ustedes en internet, lo puede leer y cuando quiera, no perdamos el tiempo. Muy bien, pues quizá podíamos empezar hablando de en qué momento de su vida comienza su relación con la música. Yo antes de empezar, cuando me encuentro en estas situaciones, así, teniendo que hablar de la música, me acuerdo de aquella situación que se encontró Robert Schumann. Después de hacer un concierto en una casa privada, donde tocó maravillosas piezas y una sonata maravillosa, y entonces, terminando el concierto, la infliciona, le dice, maestro, ahora que he terminado, ¿puede explicarnos qué quería decir con esta maravillosa sonata? Y dice, sí, claro, se levanta, se va al piano, se sienta y dice esto, y vuelve a tocar la sonata. Es que podemos hablar de muchas cosas, pero no podemos explicar la música. La música se explica solamente por ella misma. Es decir, todo lo esencial que hace referencia a la música, solamente la música con el canto o con la interpretación la podemos comprender. Todo lo demás es complementario y podemos hablar de la historia, podemos hablar de lo que quiera, pero lo esencial lo escucharán esta noche en el concierto o en cualquier concierto. Y esto es lo que… porque la música nos habla directamente al corazón. Y una de las grandes cualidades de la música es que con la música no se puede mentir, porque incluso la persona más analfabeta musicalmente se da cuenta cuando un cantante canta sin emoción. Y la música, lo que decía antes, es un lenguaje de sonidos que nos transmite belleza y emoción. No es nada más que esto. Por eso la música necesita siempre un intérprete que cante, que toque. No hay museos de música. Hay museos de instrumentos de música, pero no hay museo de música. Hay museos de pintura, de arquitectura, de arte, de todo lo que sea tangible. Pero la música es intangible. Y todo lo que es intangible vive cuando hay un ser humano vivo, lo crea, lo recrea. Por esto yo, tienes razón, cuando me dicen yo no, música antigua, no. Yo toco, sí, partituras antiguas. Pero la música que hago no es antigua, porque se crea en el momento mismo de tocarla. Y en aquel momento, aquella música que está hecha de notas más o menos antiguas, toma una vigencia y es música de hoy también. Y esto es lo que pienso que es el gran misterio y la gran belleza de la música, que siempre se renueva. Cada persona, cada ser humano, da a la música un sentido nuevo. Más o menos velo, más o menos bonito, según el talento del intérprete, porque siempre dependemos de esto. Y es esto que da fuerza a este arte, que siempre nos permite escuchar una y otra vez la misma música, pero siempre con versiones diferentes. Cada vez que usted se sube a un escenario, de alguna forma, entiendo, recrea o interpreta la música de diferente manera, según lo que está comentando. Cada momento que toco, pues, yo hace media hora estaba tocando una suite de Bach y ayer la toqué, la enseñé en una iglesia de Saint-Pé en Francia. Y el sonido que había esta mañana era diferente y tocaba diferente. Cada momento que abordas una música implica todo lo que tú vives en aquel momento. Y no hay ningún momento en la vida que sea igual. En cada momento, pues, ves las cosas de otra forma. La acústica es diferente. Si estás solo, si estás con público, todo tiene una incidencia. Es decir, el intérprete, cuando actúa, cuando toca, es él y está él con su talento, con su trabajo, con lo que él ha preparado. Pero lo que va a hacer depende de muchas cosas. Depende de la acústica, por ejemplo, si la acústica es buena o no es buena. Cuando la acústica no es buena, uno tiene que luchar para que el sonido encuentre el camino para llegar a ustedes. Cuando la acústica es buena, uno disfruta moldeando el sonido, ligando a la intensidad y tocando piano, haciendo articulaciones que quizás en una acústica difícil no las puede hacer. Y también el público, o con su silencio, transmite, transmite muchas cosas. Cuando salimos a la escena, solamente la manera de aplaudir y solamente las caras, ya transmite muchas cosas que nos afectan. Yo me acuerdo que hice, una vez emperolada, hicimos dos conciertos. El primero fue un desastre total y el segundo fue maravilloso. Y entonces yo me pregunté al director, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Porque había un público horrible. Bueno, es que ayer teníamos el 80% del público, era invitados de los sponsors. Era un público que venía allí para, no para el concierto, venía para el aperitivo, para poner relaciones públicas y para el concierto, les importaba tres pisos. Y esto lo sientes de una forma tan brutal que casi te inhibe en el momento de tu cama. Es decir, la reacción del público parece que no, y es muy importante para estimular el acto mismo de crea. Y el lugar también influye cara a esa percepción del público. O sea, quiero decir, a la hora de interpretar, sí. Sí, claro. El lugar, si es un lugar bello, si las luces están bien hechas, todo lo que crea un ambiente de intimidad, de concentración, ayuda a hacer música, siempre requiere, es una combinación de enorme concentración y también de colaje, de poder transmitir lo que uno está haciendo a mucha gente. La situación del intérprete es siempre casi paradójica, porque hacer música requiere una gran intensidad, una gran concentración en sí mismo, y al mismo tiempo tienes que estar tranquilo durante de ochocientas, de mil personas, de muchas, tienes que estar allí como si fueras, estuviese solo prácticamente. Porque la música se dirige siempre de uno a uno. Es decir, cuando tocamos, no tocamos para mil personas, tocamos para cada una de estas mil personas. Porque la música se transmite de forma individual. Cuando ustedes van a un concierto, cada uno de ustedes percibe la música de una forma diferente, absolutamente diferente, la misma música. El que ha tenido una comida difícil y tiene dolor de barriga, pues no va a disfrutar tanto como el que está feliz y está enamorado y está con su compañera. Cada persona que está sufriendo de una tristeza, la que la música quizás le ayudará a sobrepasar, puede tener muchos efectos y cada uno reacciona con su estado de ánimo de una forma diferente. Y esto es lo que es maravilloso. Anoche actuó en Semper, ¿cómo fue el concierto? ¿Qué sensaciones tuvo? Bueno, ayer fue un concierto para mí maravilloso, porque la iglesia es una maravilla, es una acústica fantástica. Había un público entusiasta, un público muy entregado, muy sensible y disfrutamos y hacía días que no había disfrutado tanto en un concierto como ayer. Pasamos un poco de calor al final, porque había mucha gente y la humedad y el calor, pues, y esto te obliga con las cuerdas de tripas, larvas, a afinar un poco. Pero la concentración y la emoción fue muy bonita. Disfrutamos mucho. Y esta tarde trae los diálogos célticos al Teatro Victoria Eugenia con más músicos. Se añade Carlos Núñez también. Háblenos un poquito del concierto que van a ofrecer esta tarde. Bueno, este es casi un accidente que yo estoy tocando música céltica normalmente. No sería normal que un viola de gamba tocase música. Yo conocí a Carlos Núñez hace muchos años y tuve siempre una gran admiración por su talento musical, por su calidad. Es un flautista maravilloso, es un caitero único también. Y lo conocí y me hizo, me invitó a ir a un concierto de Shefstein hace, debe ser, por lo menos 30 años casi debe ser. Unos años más tarde me pidió si quería acompañarle en una canción bretona para un proyecto que hice en Francia, de música bretona, y buscamos, y encontré una canción, y que lo interpretamos juntos. Y así fue nuestro contacto. Y yo, entretanto, había descubierto un manuscrito del siglo XVII en que había músicas que tenían un cierto aire céltico. Y para hacer estas músicas había que hacer una afinación especial al instrumento, había que cambiar la quinta cuerda, había que ponerla en la cuarta, y la cuarta en la quinta, para tener un intervalo de una octava entre dos cuerdas. Y este intervalo de una octava era para conseguir el sonido del bordón que tiene la gaita. Y esta afinación se llamaba The Backpipes Tuning, es decir, la afinación de la gaita. Y fue a través de este manuscrito que empecé a darme cuenta de que la viola de la gamba también había tocado música céltica en el siglo XVII. Y entonces empecé a estudiar la música céltica, escuché grabaciones antiguas de los años 30, con músicos muy buenos que tocaban el fidel maravillosamente, pero siempre grabadas en pubs con mucho ruido y con mucha gente bebiendo y charlando. Y empecé a estudiar los manuscritos antiguos de este repertorio y me di cuenta de una cosa, que prácticamente en el repertorio céltico es un repertorio que tiene dos aspectos. Tiene uno la música anónima tradicional que se ha transmitido oralmente y que se ha copiado solamente en el siglo XIX, a partir de colecciones que hay en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda y también en América, sobre todo en América hay colecciones muy importantes de 1860. Pero, además de esto, hay grandes compositores de música céltica, o Carolan, Nigel, Simon Fraser y tantos otros, que compusieron y publicaron esta música en su tiempo. ¿Qué ha pasado? Que en el repertorio céltico se han combinado estas dos músicas, pero mayoritariamente se ha utilizado más el repertorio anónimo que no el de los compositores. Otra cosa ha pasado, que en las grandes enciclopedias, en los estudios de música, siempre se presenta la música céltica a un de los compositores, que eran compositores de calidad igual que los compositores barrocos del tiempo, se los presenta como compositores de música tradicional. ¿Por qué? Porque no compusieron toda la música, compusieron solamente las melodías. Este es un fenómeno muy característico del barroco. En el barroco, ustedes saben que el bajo continuo no se compone toda la música que está en el bajo, que hay que tocar o el clavechembro, sino se pone una línea y unas cifras. Pero también se hacía que no se ponía nada, porque cualquier buen acompañante sabía perfectamente qué acordes iban con la melodía. Es decir, para un artista como el que toca esta noche conmigo, André Lonskin, acompañar una canción o una danza donde no hay armonías, es muy fácil porque él sabe perfectamente escoger qué armonías corresponden a cada momento, porque analizando la melodía se ve perfectamente si aquí es un acorde de sol, si es un acorde de rey, o de do, o lo que sea. Pero esto hace que los estudiadores, musicólogos, consideren esta música menos culta, menos selecta. Lo mismo que pasó con Bach, con las suites de violonchelo. Ustedes saben que las suites de violonchelo fueron ignoradas hasta el siglo XIX porque se pensaban que eran ejercicios para estudiar el violonchelo. Porque, claro, una composición que no está completa, incluso Robert Schumann llegó a componer un acompañamiento para estas suites con el piano, porque se pensaban que no podía ser una obra que tiene solamente un instrumento que va tocando notas, no puede ser completa. Tuvimos que esperarnos a que un joven violonchelista catalán, que se llamaba Pau Casals, las estudió durante diez años y en los años 1880 las presentó al público por la primera vez. Y entonces todo me dijo, ¡qué maravilla! Nos ha pasado a todos. Y entonces todo el mundo dijo, ¡qué maravilla esta música de Bach! No necesita acompañamiento, es una música que es completa. Y esto ha pasado también con la música irlandesa. La música irlandesa, todos estos grandes compositores que han compuesto de violas, se los ha considerado menos clásicos. Y esto se ha perpetuado por el hecho que en el mundo céltico se ha adoptado la música, la música ha ido evolucionando y la música ha vivido esta evolución. Y hoy en día las músicas irlandes utilizan también el estilo pop, el estilo más moderno. Y la novedad de este concierto que hacemos hoy es que yo hago de mi parte con Andrew y con Rob, hacemos como una interpretación barroca de las melodías originales del siglo XVII y XVIII y las combinamos con un estilo más tradicional, más moderno, entre comillas, que es lo que aporta Carlos Núñez con Pancho y con Chucho, con su equipo. Pero también Carlos, por ejemplo, interpretará esta noche una suite céltica con melodías de las cantigas de Santa María para mostrar que este estilo céltico ya existía en el siglo XIII. Por lo tanto, estamos en una pequeña novedad, en una pequeña revolución que finalmente estamos haciendo, es decir, el mundo céltico no es solamente la música tradicional que escuchamos a través de tradiciones orales que se han ido evolucionando, sino que también tiene una connotación de música histórica porque también en el siglo XVII había músicas escritas que se pueden interpretar como se interpreta una sonata de Bach o una música de Magamare. Y esto es lo interesante de esta noche, que unimos un estilo histórico, un estilo moderno y un estilo tradicional. Y estas tres formas de hacer música darán a este concierto su charme especial. Los que vengan lo podrán comprobar. Bueno, en este concierto, como usted ha comentado, se utilizan melodías que provenían de la tradición popular. En otros encuentros que ha hecho usted también, en otros proyectos, también ha utilizado melodías tradicionales o populares de diferentes lugares del mundo. ¿Cómo se accede a las fuentes de estas melodías? Porque en muchos casos supongo que no estarán escritas al ser melodías populares. ¿O sí? ¿Cómo se realiza esta búsqueda de material? Por suerte, ha habido grandes maestros, como en el País Vasco, en Cataluña, en España, y en todo el mundo, que han investigado las fuentes populares. Hoy en día se conocen mucho las diferentes tradiciones populares en todas las culturas. Lo que pasa es que muchas de estas tradiciones, en la mayoría de países europeos, se han perdido. España es aún uno de los países que ha conservado aún vivas muchas tradiciones populares. Y esto es una gran suerte. Yo empecé a interesarme en la música popular por muchos aspectos, uno casualmente y otro porque la música de estas canciones las llevaba también en mi tradición propia. Yo tuve la suerte que mi madre era muy aficionada a cantar, tenía una bella voz, y siempre me cantaba de pequeño canciones de cuna, canciones muy bonitas. Aún me recuerdo la canción de El Ladra, el canto de los ocelles, el testamento de Amelia. Y siempre, cuando empecé a hacer música, y sobre todo cuando empecé a hacer música antigua, tenía un gran respeto para estas melodías. Porque estas melodías tenían siempre una inmensa fuerza, una belleza en su simplicidad que no tenía ninguna otra música. Y tuve la suerte también que yo empecé a tocar la viola de gamba porque el grupo que me invitó y que me ofreció un instrumento en los años 1965 estaba preparando un proyecto con la maravillosa soprano Victoria de los Ángeles. Y en ese proyecto ella cantó, aparte de villancicos del reaccimiento y músicas del siglo XVII, cantaba canciones sefardís. Y a través de ella descubrí estas canciones sefardís y me quedé realmente tocado de la belleza de estas músicas. Y fue por esto que cuando hicimos el primer proyecto con Esperion, en el año 74, grabamos dos discos. Eran las músicas cristianas y judías en la España de los Reyes Católicos. Había un álbum dedicado a las músicas de la corte, con los villancicos de Juan de Lorenzina y todo esto. Y otro álbum dedicado a la música sefardí. Porque en aquel momento yo empecé a ser consciente de que en el mundo de la música tenemos dos campos completamente diferentes que están categorizados de una forma injusta, muchas veces. Tenemos la música culta y la música popular. La música culta es la música del poder. La música de la iglesia, la música de la corte o de la aristocracia. Y esto después está la música del pueblo, que normalmente, aparte de la música céltica que sí que hay en la música del pueblo, los compositores se han olvidado. Muchas veces, otra constatación entre paréntesis, en las músicas anónimas, incluso de la corte, muchísimas veces, probablemente, estas composiciones anónimas eran de mujeres. Porque una mujer no podía poner su nombre. Una mujer noble no podía poner su nombre como compositora. Solamente lo llegaron a hacer las trobellits. Las mujeres trobellits sí que llegaron a poner su nombre en las canciones. Pero en la corte, en la vida, las mujeres italianas que empezaron a poner sus nombres en la época de Monteverdi lo pasaron muy mal. Porque no se aceptaba que una mujer pudiera tener la creatividad de un hombre. Y cuando una mujer quería componer y quería hacer, se la trataba como una mujer de la vida. Perdía su dignidad y lo tenía muy difícil. Por esto, yo pienso que muchas veces en las canciones anónimas de los villancicos hay detrás de esto muchas mujeres. Bueno, aparte de esto, lo que quería decir es que la música del pueblo es una música que existe por la misma necesidad que tienen las personas de vivir con la música. Hasta el año 1930, que se empiezan a utilizar los aparatos de reproducción, la gente de un pueblo, si no tocaba la guitarra, si no cantaba, no tenían música. O tenían que tener dinero para pagarnos los músicos, pero si no tenían dinero, no había música. En la vida de una familia, si alguien no tocaba la guitarra o cantaba, no había música, no había radios, no había... La música había que hacer lo mismo. Cuando se lee el Don Quijote de la Mancha, uno se da cuenta hasta qué punto la música está presente en toda la vida popular. Se cantaban romances históricos, los romances de la reconquista, las canciones de amor, todo está lleno de música. Es la música que la gente vivía cada día. La gente se conocía de memoria a todos los romances, los textos, las canciones. En cada pueblo había personas que eran hábiles tocando la guitarra, cantándose, se creaban espectáculos y vivía la música. Y esto no se tiene en cuenta en la historia de la música. En la historia de la música se habla solamente de la música del poder, porque es la música de los grandes nombres. Y en Gambo yo pienso que la música popular tiene una gran fuerza en comparación con la música, podríamos decir, culta. Es que la música popular está hecha para que la gente pueda vivir más feliz. Está hecha para que la gente pueda sobrevivir. Cuando una canción sefardí se canta, no es solamente para divertirse, es para que estas personas que están sufriendo, que están huyendo de una persecución, puedan encontrar la paz. Cuando una familia sefardí, expulsada de España, llega a Sofía, o a Salónica, o a cualquier, o a Marruecos, y tienen que empezar una nueva vida, ¿qué hacen? Pues, probablemente, después de un día muy duro para la noche, antes de ir a dormir, cantan las canciones que les recuerdan su cultura, su vida, su pasado. Y esto les aporta la paz y la esperanza. Y es lo mismo que les pasa a los irlandeses que tienen que huir del hambre terrible del siglo XIX en Irlanda, con la ocupación inglesa, y que tienen que emigrarse a Nueva York, a Boston, a San Francisco, empezaron la vida dura a trabajar todo el día en los puertos, descargando y cargando, y después, por la noche, por la suerte, ir a un pop y tocar un poco de música, y gracias a una buena cerveza también, encontrar de nuevo la energía para seguir viviendo. Y por esto, estas músicas se han conservado siglo tras siglo, nada más por esto, porque eran indispensables para vivir. Y esto es lo que nos olvidamos. Y por esto digo siempre, la música popular se tendría que dar más espacio, porque es una música que nos cuenta lo que fue un pueblo, lo que vivió, su esperanza, sus deseos, sus tragedias, sus amores, todo lo que encontramos en los textos, en los antiguos romances, de las canciones antiguas, de las culturas, nos explican tantas cosas sobre la vida de una nación y de un pueblo. Y por esto pienso que es importante conservarlas. De hecho, bueno, sus proyectos siempre combinan este tipo de estilos, podríamos llamar, ¿no? Por ejemplo, Rutas de la Esclavitud, que hizo hace unos meses, aquí mismo en San Sebastián, con música de los esclavos, o, por ejemplo, el programa que hizo en torno a Cervantes, recreando un poco la música también de la época, que también pudimos escuchar aquí en San Sebastián, a finales de 2016. Yo supongo que toda esta ruptura de fronteras o esta tendencia que tenemos siempre a clasificar las músicas, ¿no? Música culta, música popular, música tradicional y el término música antigua, porque cualquier cosa que se lea de usted siempre es uno de los máximos representantes de la música antigua, un término antigua que entiendo que no comparte. Bueno, yo no lo comparto porque es que, si yo les preguntase a ustedes, ¿es que el teatro de Shakespeare es teatro antiguo? Nadie se le ocurría decir que el teatro de Shakespeare es antiguo, es lo más moderno que hay. Y, para mí, Monteverdi es un Shakespeare de la música y muchos otros compositorios. Yo creo que el término antiguo viene de esta necesidad de poner la música y poner y clasificar el arte en épocas, lo cual tiene su lógica. En la música tenemos el arte románico, el arte gótico, el arte del nacimiento, etcétera. Pero hay una diferencia fundamental entre la música y todas las otras artes. Cuando se produce lo que llamamos el renacimiento, el renacimiento es, como dice la palabra, es un renacer. ¿Y qué quiere decir este renacer? El renacimiento es un renacer de todas las artes cuando viene inspirada por el descubrimiento de la civilización griega. En los años 1400 y algo, gracias a los árabes, se descubren todas las maravillas de la civilización griega. Y esto crea un shock, porque unos se pensaban que el arte tenía capacidad de progresar, que se iba mejorando y cada creador hacía mejor que el anterior. Cada artista nuevo creaba unas obras de arte mejores que las anteriores. Entonces, en 1400 se descubre que dos mil años antes había unas artistas maravillosas que hacían unas obras arquitectónicas sublimes, que hacían unas tratas de una perfección, de una belleza increíbles, que tenían una literatura asombrosa, unas poesías de las más sofisticadas. Pero nadie descubrió la música. Nadie pudo escuchar la música que acompañaba las canciones de las obras teatrales de Homero. ¿La música? Se sabía, por los textos de Platón, que la música era fundamental en la educación y en la vida cotidiana, pero no se descubrió ninguna partitura, ninguna melodía. ¿Y qué pasó? Que el crecimiento se produjo en la arquitectura, en la pintura, en la literatura, en la escultura, menos en la música. Y la música, como no había música griega, se pensó que la música continuaba progresando. Y pasamos, pues, de Machó a Dufayí, de Dufayí a Josquin, de Josquin a Monteverdi, de Monteverdi a Vivaldi, etc., etc. Y llegamos así a la época de Beethoven, 1806. Léense un libro maravilloso de Stendhal que nos habla de las vidas de Metastasio, Mozart y Haydn. Stendhal era uno de los grandes filósofos y uno de los grandes observadores y un gran amante de la música. Y dice, ah, finalmente ahora, con Mozart y Haydn, hemos llegado a la cumbre del arte de la composición musical. Una cumbre que es mucho mejor, no como aquellos compositores alemanes del siglo pasado, que hacían músicas con tanto contrapunto y tantas armonías que era de una confusión total, no se entendía nada. Qué extraño que este país del sol, esta España, de los soldados poetas como el Cid, no haya tenido ningún compositor de genio. Dice los flamencos que componen música como los pintores, muchas notas y nada más. Y los ingleses que no tienen ninguna melodía. Bueno, está diciendo que todo lo que ha pasado antes no ha valido nada. Y dice, y ahora sí. Este es el concepto que se vivió hasta 1829, hasta este, en un día de marzo de 1829, pasó algo muy importante. En Berlín, un joven compositor y director de orquesta, Félix Mendelssohn Bartoli, se atrevió a interpretar por la primera vez una obra de 100 años antigua, la pasión según San Mateo de Bach. Y esto creó un shock cultural tremendo. El público de Berlín se dio cuenta de que 100 años había una música extraordinaria, maravillosa, y que se había olvidado. Y esto creó el nacimiento, prácticamente, de la nación alemana. Porque estamos en un momento en que está Goethe, que están los grandes filósofos, y esto creó también la conciencia de que habíamos olvidado un patrimonio musical bellísimo. Y por eso en Alemania se empezó a interpretar Bach y Händel, los dos grandes maestros. Pero necesitábamos más de 100 años aún para ser conscientes que esta música había que también interpretarla con los instrumentos de la época, con el estilo de la época. Porque durante estos 100 años se interpretaba Bach con orquestas sinfónicas, con coros enormes, se instrumentaba, Mozart hizo una instrumentación nueva de Händel, del Mesías, se modificaba. En cambio, a partir de los años 50, después de la guerra, se empiezan utilizando los instrumentos de época. Y esto crea esta revolución que es de poder decir, las músicas son trascendentes, las músicas geniales son eternas, pero nunca son intemporales. Cada música lleva, cada obra de arte, y la música efectivamente lleva la marca de su tiempo. La marca de su tiempo es, si ustedes ven una iglesia románica, una iglesia gótica, lo ven enseguida. Es la forma, el estilo, los ornamentos, todo lo que hace la construcción. Y en la música es lo mismo. Una canción de trovador es muy diferente de una canción del crecimiento, y una canción del crecimiento es muy diferente de una canción barroca. Cada época tiene un estilo, y esto es lo que se ha hecho con este trabajo de los músicos que hemos profundizado con el lenguaje de cada época. Y esto es lo que hoy en día hace que en la música ya no escuchamos solamente las músicas de nuestro tiempo, sino que escuchamos también mucha música de otras épocas, porque llevamos muchos años de retraso. Ustedes han oído probablemente alguna vez las vísperas de Santa María de Monteverdi. Es una de las obras maravillosas de todas las épocas. Se interpretó por la misión en 1610, en Mántova. ¿Saben ustedes cuándo se interpretó por segunda vez? En 1950. Una obra maravillosa, una de las grandes maravillas de la historia de la emoción. 1610, 1950. Pero aún en 1950 nadie conocía a Monteverdi. O los cuatro musicólogos que escribían sobre la historia de la música, pero el público. Y esto es lo que hace que a veces mucha gente se pregunta ¿cómo es posible que hoy escuchamos más música de otras épocas que la música de nuestro tiempo? Es que llevamos muchos siglos de retraso. Y entonces hay que escuchar esta música para poder darse cuenta del valor. Y por esto yo digo siempre lo que les comentamos el otro día que hay que diferenciar lo que es una partitura, un manuscrito. Las partituras y los manuscritos son antiguos. Pero en el momento en que las interpretamos forman parte de nuestra cultura contemporánea. Es como si dijéramos San Sebastián es una ciudad contemporánea pero San Sebastián esta donostia está constituida de edificios que son en momentos de la historia diferentes. Y el conjunto de estos edificios de momentos de la historia hacen la donostia de hoy. Y la música de hoy es también esto músicas medievales, músicas de cientistas, músicas barrocas, músicas clásicas, músicas... Todo esto es la música. Y esto es lo que yo siempre digo y yo considero los músicos como museos vivientes de la música. Porque gracias a los músicos podemos escuchar una canción de trovador, podemos escuchar una recercada de Gortiz, una pieza de Bach y una sinfonía de Corelli o Chetogrosa. Podemos escuchar todas estas músicas que sin estos músicos no existirían. Y esto creo que es lo que aún la asignatura pendiente que tenemos hoy en día en todo el mundo es de adaptar las estructuras musicales al siglo XXI. Porque estamos aún viviendo en estructuras musicales aptas para el siglo XIX. En el siglo XIX las orquestas interpretaban desde las músicas más antiguas Bach, Händel, todas las músicas barrocas y las músicas clásicas. Hoy en día las cortesas sinfónicas ya han renunciado a hacer Bach, han renunciado prácticamente o tocan solamente las músicas tardorománticas y todo lo que es el repertorio barroco relacentista medial lo hacen conjuntos privados que sobreviven más o menos bien según su talento al establecer contactos y ya está. Pero siempre mendigando pequeñas ayudas para poder sobrevivir. Yo creo que este es uno de los problemas que tenemos hoy en día culturalmente es de ser conscientes que todo el repertorio anterior al 1800 estoy hablando de mil años de música no existiría sin los músicos que se dediquen a hacer esta música. Y esto creo que es una cuestión que habría que resolver en las próximas generaciones porque es injusto que se dediquen millones y millones de euros y de recursos para hacer solamente una música que está limitada a unos años y que las músicas en España aún es más grave porque nosotros en España la riqueza musical de la península ibérica está entre las cantigas de Santa Anía los códices de las huelgas los grandes códices medievales los grandes villancicos del siglo de oro las músicas del primer barroco este es el repertorio más internacional y más universal que tenemos cuando más nos acercamos al clasicismo nuestra nuestra producción musical es mucho más local es menos creativa porque el conservadorismo de la corte y de la iglesia hacen que los compositores se estanquen no evolucionan y en España no tenemos un Beethoven no tenemos un Mozart máximo hay un arriaga pero por desgracia muy demasiado joven para poder ser lo que fue lo que hubiese podido ser pero los verdaderos genios que tenemos en la cultura ibérica son los grandes compositores polifónicos Victoria Guerreo Morales y tantos otros tenemos los compositores de los grandes códices tenemos los compositores como Juan de Encina Juan Blas de Castro grandes maestros que poca gente conoce porque tienen muy pocas posibilidades de ser conocidos y porque las grandes orquestas se limitan a tocar los repertorios que pueden tocar con ellos esto creo que es un tema que me gusta hablar porque es un tema que me preocupa porque pienso que hay mucho talento en en todos los países que no puede desarrollar sus capacidades y sus proyectos porque les falta ayuda y creo que sería importante para conocer toda la riqueza del patrimonio antiguo que los grupos que se ocupan de estos patrimonios tuviesen un soporte mínimamente correcto para poder dar a conocer las maravillas que tenemos bueno ha dicho usted tantas cosas y tan interesantes que se me iban ocurriendo preguntas según estaba hablando pero vamos a intentar a ver me gustaría que me hablara un poco de Bach de Juan Sebastián Bach creo que usted llegó a él más tarde que a otros compositores que hablaba de cierto respeto hacia su obra de que había que ser maduro para interpretarla y sin embargo me han apuntado por aquí que usted sus primeras visitas a San Sebastián venía a tocar la viola de gamba en alguna pasión de Bach pues como se hacía entonces Bach antes de lo he dicho de muchísimo me acuerdo venía cada año a tocar las áreas de la San Mateo con el director Fulver de Burgos con la orquesta nacional y bueno para mí era un momento emocionante poder tocar aquellas áreas y disfruté muchísimo yo quiero hacer una diferencia con lo que dice sí el Bach que ha abordado tardiamente es el Bach en alemán ¿por qué? porque cuando creamos la Capilla Real en Barcelona en el año 87 existían en el mundo muchos grupos que tocaban y cantaban muy bien Bach música inglesa todo el repertorio barroco había coros maravillosos que hacían en cambio no había prácticamente coros que cantasen bien la música polifónica ibérica Monteverdi Guerrero Morales esto no existía había los grupos ingleses que son muy buenos pero que tienen un estilo de canto muy diferente que yo considero de lo que tiene que ser el canto de la polifónía ibérica por esto cuando empezamos en el 87 empezamos haciendo músicas de Juan de la Encina de Monteverdi de los cancioneros toda la música del repertorio ibérico e italiano en latín hicimos también después más adelante hicimos Champentier hicimos todo lo que era el repertorio ¿por qué? porque mis cantantes eran cantantes catalanes vascos españoles andaluces italianos franceses no tenía ningún cantante alemán y yo siempre he pensado que la música y el lenguaje van muy unidos cantar una obra de Bach en alemán un cantante solista que aprende cómo pronunciar qué quiere decir pues enseguida mein Gott meine Liebe enseguida meine Mutter sabe que cada palabra qué quiere decir e interpreta cada palabra con la emoción que corresponde a la palabra pero un coro con mucha gente no es lo mismo entonces un coro alemán que canta en alemán sabe dar a cada palabra la emoción que corresponde al texto mientras que un coro que canta sin comprender lo que está diciendo porque no es su lengua materna no llega a la misma profundidad por esto yo durante muchos años noto que nunca una pasión de Bach porque no quiero hacerlo menos bien que un conjunto que habla ahora desde llevamos ya diez años estoy haciendo academias vocales con mis grupos vocales y tenemos hemos tenido cada vez más muchos cantantes también alemanes que se han incorporado y por esto desde ahora desde hace ya tres o cuatro años estoy abordando también las pasiones de Bach que simplemente por un respeto a lo que es la dicción del alemán que considero que hay que tener un buen conocimiento de la lengua para poderlo cantar también bien simplemente esto y con el violonchelo o la viola de gamba con la viola de gamba pues lo primero que grabé son las sonatas tres sonatas originales para Bach de viola de gamba he grabado el arte de la fuga con un conjunto de violas hemos grabado la frenda musical he grabado también el arte de la fuga hemos grabado las suites todas las suites de Bach hemos grabado he grabado toda la música de Bach instrumental con ciertos banderbóqueses suites y por tanto Bach para mí es un compañero que llevo a mi lado muchísimos años y cada día es un compañero que me ayuda a empezar el día con la música yo llevo mi viola y cada día estoy tocando una suite de Bach para mi placer y para entrar dentro de mi vida interior también Bach es casi como es un inspirador de encontrar la fuerza interior cuando tocas Bach cada nota es esencial y no puedes dejar ninguna nota a la casualidad por lo tanto es un ejercicio de control absoluto y cuando quiero trabajar con instrumento el mejor ejercicio es tocar un movimiento de Bach porque Bach te obliga que cada respiración cada articulación cada fraseo tiene que ser perfecto y esto es el mejor alimento que uno tiene para poder estar dentro de la música es un compañero en su vida y también muchos músicos vivos vamos a decir la fidelidad mueve un poco a los músicos con los que usted acostumbra a hacer música Pedro Esteban el percusionista Xavier Díaz etcétera como han conseguido digamos crear esa unión o esa colaboración para hacer proyectos musicales en proyectos en los que además incorpora usted cada vez dentro de cada uno de ellos instrumentos de diferentes partes del mundo de diferentes estilos músicos de Mali de Madagascar de Siria de infinidad de lugares compañeros también de viaje y de vida bueno hacer música es es compartir compartir uno puede compartir con personas que se siente a gusto uno no puede compartir cosas tan profundas como expresar sus emociones con la persona que no tiene uno un mínimo de simpatía o un mínimo de confianza entonces el hacer música implica establecer estos vínculos de confianza estos vínculos de compenetración y cuando haces un concierto estás unido con las dos personas en un objetivo y esto te hace sentir muy unidos estas personas y esto es una lección de vida también esto te hace aprender después en el trabajo cotidiano ves que personas tienen la calidad humana y cuales no yo he tenido experiencias en la vida he hecho música con muchísimos músicos prácticamente todos los músicos que ahora están en el campo de la música antigua desde Christophe con Alfredo Bernardini Rinaldo Alessandrini bueno los grupos que ahora yo empecé a hacer música con Trevor Pinoch con músicos con Gustav Leonard con todos los músicos después han creado y cada uno de ellos he hecho una experiencia diferente pero he hecho experiencias con músicos geniales pero que hice solamente en concierto porque la experiencia humana fue desastrosa entonces mi principio de vida así de siempre no puedo separar la calidad musical de la calidad humana son cosas esenciales y esto es lo que hace que en mi trabajo con los conjuntos hay una forma de trabajar muy diferente de la medida de conjuntos en el sentido de disciplina no viene impuesto por una fuerza por un poder no soy la disciplina viene impuesta porque hay un sentimiento colectivo de que tenemos que hacer este trabajo y hay que hacerlo hasta que esté bien es decir en mis conjuntos normalmente dicen mis amigos mis músicos el problema con los disavales es que se sabe cuando se empieza pero nunca se sabe cuando se termina porque yo termino cuando se termina el trabajo dentro de los límites razonables pero me refiero que yo he dirigido orquestas inglesas y por desgracia cinco minutos antes de que se termine el ensayo los músicos ya están dejando de tocar y ya están preparando su maleta para irse y conmigo no pasa esto porque yo tengo mucho respeto para los músicos pero también estamos para hacer un proyecto entonces se trabaja hasta que yo se he conseguido si después hace falta empezar media hora más tarde se empezaba ya más tarde pero yo creo que esta relación que he establecido durante estos prácticamente 40 años ha hecho que los músicos que están ahora en Experion en las concioraciones y en la capella son mucho más que músicos colegas son parte de una familia y es una familia entrañable porque tenemos unas afinidades musicales pero también un mundo humano que compartimos siempre que empezamos el ensayo hay que contar 15 minutos o 20 minutos como mínimo para las salutaciones oye cómo están tus hijos y cómo va y esto saber el estado de la familia en general después 15 minutos empieza el trabajo y esto es maravilloso yo creo que es una de las cosas más bellas de sentir que el trabajo que has hecho con amigos con personas se ha constalizado en una relación humana también muy fuerte y esto creo que es lo que hace que la vida valga la pena pero esto va más allá porque esto también va hacia ustedes las cosas más bellas que tengo siempre escuchar cuando hay una familia con sus niños y dice gracias a usted Pablo toca el violonchelo y Cristina toca la la flauta porque hace 15 años escucharon un concierto se oye y les gustó y decidieron una familia de Argentina que me dice vivimos en el fondo de la Patagonia y escuchamos su música todos los días y esto nos hace una calidad de vida mejor son estos los regalos que hacen que uno siente que lo que está haciendo vale la pena y yo creo que es el mejor premio que uno tiene siempre mucho mejor que todos los premios estos que uno escribe en estas biografías que quería leer porque este agradecimiento humano es el que te hace sentir que lo que has hecho en la vida ha valido la pena bueno para terminar en relación a lo que comentaba usted de la familia sus hijos también son músicos o sea que de alguna forma también lo han lo han vivido en casa casualmente sí porque nunca y nunca cuando mis hijos tenían seis siete ocho años no músico no no queremos ser músicos no queremos que nuestros hijos sufran cuando nosotros nos vamos de concierto fueron músicos porque vivieron en un ambiente musical y escogieron en un momento u otro tocar un instrumento y les ayudamos pero nunca los forzamos a tocar pero tampoco es fácil durante nunca hicimos música en casa para hacer música juntos hicimos música en Navidad y en algunas fiestas pero si no durante el año cada uno hacía su música porque si no se percibía se podía percibir como una imposición y casualmente ya cuando mis hijos tenían veinte y pico y veintisínque años estábamos haciendo vacaciones en la escala en la Costa Brava y el alcalde nos dijo Jordi la semana que viene tenemos la fiesta del pueblo ¿por qué no hacéis un concierto con la familia? sería muy bonito hay una iglesia preciosa y yo digo bueno vamos a intentar y preguntamos a Ferran y a Diana ¿qué os parece? bueno si yo puedo hacer mis canciones porque ellos hacen sus propias músicas de acuerdo hicimos un concierto y fue muy bien pero después nos propusieron de hacer otro y durante un año hicimos varios conciertos hasta un momento que dije basta porque empezaba a ser un problema serio de familia porque venía a Diana oye ¿y por qué pones la canción de Ferran en la segunda parte? porque si tiene más éxito ¿sabes? no me gusta empezamos a tener problemas que si yo canto más fuerte que si tú cantas más fuerte bueno un desastre hacer música implica también una cierta competitividad una cierta y bueno y entonces digo un punto que tuvimos que decir bueno o salvamos la familia y dejamos de hacer música o continuamos de hacer música y la familia se va porque no es fácil hacer música sobre todo cuando los hijos son hijos de padres famosos Ferran que estaba tocando muy bien la teóloga y cantando muy bien dejó de estudiar música antigua porque un día leyó una crítica de el orfeo que hicimos en el liceo en que la segunda vez que lo hicimos Montserrat dio a Ariana el rol de Euridice que normalmente la música hace música y Montserrat dio a Ariana el rol porque por edad le correspondía y lo hizo muy bien pero un crítico estúpido comentó si Ariana ha contado muy bien pero no está al nivel de su madre y cuando Ferran le dio esto dijo a mí no me van a coger no quiero que me comparen contigo y hizo su música y esto me acuerda también una historia de el hijo de de Fischer Diskao que era un pianista maravilloso muy bueno con veintitantos años hizo un pequeño concierto y un crítico escribió me esperaba otra cosa mejor del hijo de Fischer Diskao y el chico dejó de tocar el piano esto esto es la dificultad de ser hijo de un músico es como estar una planta bajo un árbol muy grande el sol no le llega y puede ser difícil es decir que no es tienes ventajas porque las personas te conocen pero tienes muchas desventajas también bueno señor Sabal creo que se tiene que ir yo creo que si si quieren hacer alguna pregunta si alguien quiere hacer alguna pregunta si no también está bien bueno pues sin más agradecerle al señor Sabal este ratito que ha compartido con todos nosotros como ven además de un gran músico es una persona a la que se le podría estar escuchando hablar también durante horas con su gran experiencia y su trayectoria y un aplauso para él les pido por favor aplausos aplausos Gracias.